Bombalé me pidió permiso para ocupar la pizarra, la pizarra la inventé yo. Ahora cuando visito los estadios me aplauden, me reconocieron mi sacrificio, mi desvelo y mi trabajo ciudad por ciudad. Bar, vamos a recordar, hitos y polémicas de nuestro fútbol. Hernán Godoy Vélez nació en el pueblo de San Félix, en la región de Atacama. Sus primeros pasos tras el balón fueron bajo el cielo más limpio del mundo. Mi madre, que en paz descanse, tenía una residencial en San Félix, donde jugábamos a la pelota a pies pelados, con la luz de la luna, no había luz eléctrica. Y después decidió mi mamá mandarme a estudiar a La Serena, al internado. Y en el internado me cortaba el pelo al rape y había un caricaturista que había estudiado en la escuela naval. Entonces cada vez que pasábamos del internado a las clases, abrían el portón. En el pizarrón estaba un jugador de fútbol con tachuelas, clavos, por los pelos donde se me paraban. Y se burlaba, se reía siempre. Estuve dos años en el internado. Y un día salí a jugar por el liceo, día sábado. Había parcelas, no como ahora que está todo poblado. Y me vio jugar un alemán, el entrenador, Peter Stanz. Me dijo, tú querés jugar deporte Serena, porque el fútbol llegaba hasta Serena, no existía cobreloa. Y yo le digo, sí, pero estoy interno. Entonces ellos iban a conseguir permiso lo que fuera entrenar. Entrené como dos semanas, yendo uno o dos días. Nunca había jugado en canche pasto. Me refalaba porque tenía zapatos con puente, eran zapatos de suela. Hecho a mano la Casa Alonso. Y Carlos Verdejo me dijo que me andaba refalando. Me prestó un par de zapatos de él. Y anduve bien. Después me dijeron que iba a debutar contra San Luis de Quillota. El arquero era Storch. Era un gringo muy bueno. Y ese día le hice tres goles. De ahí ya no salí más. Debuté a los 16. Y jugué por espacios como de ocho años en la Serena. Mi primer sueldo me alcanzó para comprar un frasco de flaño, una pasta de dientes, y tomarme unos cafés con mis amigos. Se me acabó el sueldo. Durante sus años brillando con la camiseta Granate, uno de los más grandes fijó su mirada en él. Venía a comprarme Wander, todos los años jugábamos amistoso con Wander, y no me vendían. Entonces después le dije yo que si no me vendían no iba a jugar más. Elías Figueroa había jugado en Calera y me había enfrentado varias veces con él. Entonces Elías me dijo a los dirigentes, tráiganlos, ese es el centro delantero que necesitamos. Y ahí jugué en los Páncer con Cabrera, Juan Álvarez. Cabrera ya falleció, Juan Álvarez está vivo, el Negro Díaz, Pastel Méndez, Pochoco Acevedo, Juanito Olivares, Los Hoffman, un gran equipo. A fines de los 60, Clavito se fue a probar suerte a Centroamérica y Colombia, consagrándose campeón y goleador en el Comunicaciones Fútbol Club de Guatemala. En 1974 regresa a terminar su carrera en Audax, club con el que también comenzó como entrenador. Don Fernando Riera me dijo, anda a hacer el curso a Francia, yo quiero que tú vayas, porque veía en mí que podría ser un buen entrenador. Cuando regresé, los dirigentes de Audax, Don Tito Solares, Lui Leo Cáneva, Félix Pavone, que en paz descansen, Escapini, me dijeron, pucha, ¿cómo fuiste a Francia y no te fuiste a estudiar en Italia? Bueno, le dije, pienso ir otra vez. Ya, ahora vas a ir, terminado el año te vas. Me fui. Adelantado su época, Clavito trajo desde Europa tácticas y estrategias que décadas después nos deslumbraron. Yo de Bielsa, con todo respeto, no tengo nada que aprender porque yo fui antes que ellos. Nosotros más adelantados estábamos. Pero, ¿cuál es el problema? De que aquí siempre dirigí, he batido el récord, tengo más de 22 clubes dirigidos a través de todo Chile, de Arica, Puerto Mono. Y jamás me dieron una selección chilena. Ni cadete, nada. Yo soy muy frontal, yo digo las cosas como las siento y como las veo. Ahora te tratan de viejos inservibles, pues no te toman en cuenta. ¿Cuántos jugadores sacaba a través de todo Chile? Su liderazgo y capacidad lo llevaron a recorrer Chile, instaurando su disciplina y su visión de fútbol como reflejo de una identidad. Hay que adaptarse a cada ciudad. No es lo mismo dirigir a Arica, Eterna Primavera, con su morro majestuoso, sus playas, y estrenar en Chinquihue, con lluvia, con barro, con viento, todo el día, y con doble jornada. Imagínate el poder que hay que tener para convencer al jugador que esa es la manera de poder superar las adversidades para enfrentar a Colo-Colo, a la Chile, a la Católica. ¿Sabes qué? Ir a jugar de Copiapó a Temuco. Entrené en la carretera, entrenaba en la playa, en Los Vilos. Nos dábamos un chapuzón en el mar y continuábamos. Una de sus campañas más destacadas fue el frente de su querido Autaxi Italiano, en la apertura de 1981. Ese equipo estaba a prueba para todo, porque trabajaba mañana y tarde, dormíamos en colchonetas, nos instalaron un sauna, almorzábamos juntos. Era un equipo que se paraba en cualquier parte. Guapo, fuerte, agresivo, buenos para la pelota, no se le achicaban a nadie. Su gran desempeño con los itálicos lo llevarían a otra gran experiencia. Yo cuando me fui de Auda, una discusión con los dirigentes, no quería salir más de mi casa. Vivía en Los Aromos, en el pedagógico en Macul. Y llegó Don Eduardo Silva, con su poncho, con su cigarro, que en paz descansa. ¿Me puede invitar a pasar? Quiero hablar con usted. ¿Sí? 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 ¿Cómo le da? Lo vengo a invitar para que me acompañe a Quillota a comernos un asado? De todos los entrenadores de Chile, a nadie le entrego mi equipo. El Pato Yaña, el Pindinga Muñoz, Vititore Cabrera, el Guatombo Bahamonde, la Yegua Bayay, que lo había tenido en Iñublense también. Guatombo Bahamonde jugó conmigo en Auda, mis últimos meses. Venía de Unión Española, pedía préstamo, y un arquero de Espinosa. Entonces le digo, no, don Eduardo, se lo agradezco y todo. No, me dice, vamos a, yo lo invito, vamos a algún grupo de amigos, comer un asadito, después yo lo vengo a dejar. Ella me propuso, ahí en el asado, que toda la gente, usted es el único que puede tomar a este equipo, con un, ya me convenció, le dijo, por la polla gorda. Durante su carrera, dirigió a algunos jugadores rápidos, talentosos, hábiles, pero algunos, extraordinarios. Cataldo. Cataldo extraordinario. Le ganó hasta al Vichy en una competencia para la televisión, al Vichy Borges, para pegarle con la rabona, con las dos piernas. se portaba mal. Allá tenía que andarlo defendiendo. Bebía mucho. Después, ahora dejó de beber, porque está, en las redes del señor. ¿Por qué no lo hizo antes? Él era un jugador de exportación, era un jugador para estar en Europa, estar lleno de dólares. me alegra, porque lo tuve en el Chago, buena persona, buen amigo, respeta el camarín, respeta a sus compañeros, defiende a sus compañeros. una vez, fuimos a jugar con el Chago a Arica. Me hicieron un homenaje. El soldado me entregó un soldado. Me estaba sentando y Farrán me dice, Profe, Paré, le va a pegar al arco. Le está diciendo que, la partida, la circunferencia, antes hacia adelante, ahora es para atrás o para adelante, porque él, se la ha hecho correr, y le pega al arco. Gol. No salió del círculo central. Se le intentó muchas veces desde ese gol y no lo logró. Paré ha hecho cualquier cantidad de gol. Con nosotros era 10, no era 9, porque no tiene la velocidad suficiente de cuádriceps, muy grueso. Entonces, de atrás, tiene una vista periférica. Pone la pelota donde quiere. Para don Hernán, el rol del director técnico no está en discusión. Es, y no puede dejar de ser, el arquitecto de su equipo. El técnico chileno perdió el camarín. El camarín pertenece al representante de jugadores. Yo no acepto eso. El camarín lo mando yo. El dirigente manda en su oficina. Él está para solucionar los problemas económicos. El entrenador está para ganar domingo tras domingo. Yo no es que esté en contra del representante, pero en la forma como el representante coloca su equipo, trae a los jugadores, los coloca y contratan a un entrenador. Si te gusta bien, si no, contratamos a otros. Porque son dueños de los clubes. Wander, La Serena, Guachispato, y Felicevi es dueño de todo. Felicevi coloca a los entrenadores en cadete. Entonces, Morales, dueño Coquindo y dueño Laudas. El dueño de Copiapó es dueño de Rangel. Entonces, ha muerto el fútbol. ¿Quién para esto? Ustedes te dicen, cómprese un club usted si quiere hacer las cosas que usted quiere. A mí me lo han dicho. Entonces, la puerta, me voy. Pero aquí mando yo. El jugador sabe cuando el técnico manda y cuando no manda. Cuando el técnico tiene personalidad, tiene filosofía, tiene buenas conductas, planifica bien, respeta al jugador joven y respeta al jugador de edad. Hoy, no dirigen el profesionalismo, pero su legado está plasmado en sus dos libros y sigue desde el borde de la cancha en su escuela de fútbol en la Florida. Entonces, entregar todos los conocimientos, no llevármelos al cajón. Esos libros que un clavo saca otro clavo y ahora viene la pizarra de clavitos porque Bombalé me pidió permiso para ocupar la pizarra. La pizarra la inventé yo. Ahora, cuando visito los estadios, me aplaude. me reconocieron mi sacrificio, mi desvelo y mi trabajo ciudad por ciudad. Como te digo, Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, San Luis y así de ciudad en ciudad. Pero la gente me tiene respeto, cariño y me he identificado con la camiseta que dirijo, la que me paga al suelo. Hernán Humberto Godoy Vélez, clavito, una leyenda viviente de aquellos tiempos en que el fútbol era amor a la camiseta. Un testimonio de que con el balón en los pies, la técnica y la pasión no pasan de moda. Música Música Gracias por ver el video.